El voto de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento de la Rioja se entiende otorgada la confianza de la Cámara al citado candidato. El voto de la Cámara al citado candidato. El futuro de nuestra tierra. El voto de la Cámara al citado candidato. 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 En cuanto al sector vitivinícola, el líder popular prometió ayudas directas al sector para hacer frente al vino acumulado en las bodegas. También solicitará, dijo al gobierno central, sacar al lobo de la lista de especies protegidas. En cuanto a las ayudas a viviendas, destacaba la vuelta a la deducción por compra de una casa desde el año 2013, una medida que puede afectar a unas 20.000 hipotecas. En su discurso de investidura, el nuevo presidente ha vuelto a apelar al entendimiento. Hemos oído de él y dicho por sus propias palabras que es una persona moderada, sensata, realista. Hoy ha sumado a esta lista de calificativos el de armonioso. Soy una persona armoniosa que cree en la armonía y voy a trabajar, espero que junto con todos ustedes, para conseguir la armonía social, que es lo que llamamos cohesión social de la sociedad riojana. Así que sobre este programa que ayer les puse detalladamente, sobre estos principios, esta filosofía y muy importante, estos valores, igual que ayer, les solicito su confianza para ser investido como el próximo presidente del gobierno de la comunidad autónoma de La Rioja. Bueno, pues vamos a saludar a la mesa Rubén López-Galilea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Y Enrique Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y armoniosos días. Armoniosos días, así es. Bueno, calificativo que se ha otorgado esta mañana el presidente del gobierno. Bueno, habéis visto, me imagino que habéis visto esta mañana la sesión, un poco por ir desglosando. A lo largo de la noche vamos a ver diferentes momentos, pero bueno, en un primer momento. ¿Qué os ha parecido, Rubén? ¿Cómo lo has visto? No, estaba viendo las imágenes y la verdad que es un final muy épico. Cuando venía hacia aquí estaba pensando lo que ha ocurrido en estos meses. Esto es como un final ya de película. Cuando yo creo que empezaba la temporada por ahí en octubre quizás, nadie podía prever que Gonzalo Capellán en ese momento iba a ser el candidato del Partido Popular. Ni todo lo que ha sucedido alrededor del Partido Popular, con ese final de victoria por movilidad absoluta. Sí, a ver si nos pueden poner las imágenes mientras vamos hablando y las vamos comentando. Y luego veíamos eso, pues algunos de los abrazos muy significativos, con una emoción no contenida, sino bastante emocionante. Y bien, luego he vivido varios debates de investidura, con lo cual me ha parecido uno más en el que sí que me ha sorprendido una cosa, que de hecho yo se lo he preguntado directamente, digo yo porque estaba cogiendo declaraciones, que me ha sorprendido que no haya hecho réplica prácticamente a los grupos parlamentarios. Él ha explicado que no ha habido una alusión sin más, pero dice que es que realmente el debate de investidura es para responder su programa, que también es verdad que su programa es el con el que se ha presentado, no ha habido ninguna sorpresa. La gente quería sorpresas pero yo creo que está equivocado porque, claro, esto no es el debate sobre el estado de la región, esto es el debate de investidura en el que tú estás presentando el proyecto, que ya la gente lo tenía que conocer, y necesitan el apoyo de su grupo, que en este caso lo tenía ya hecho. O sea, emoción pero sorpresa ninguna porque ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Antes de que sigáis, una buena noticia. Michael Sanz ha sido encontrado vivo en la zona de Albelda. Ahora mismo acabamos de hablar con el padre y nos han dicho que van hacia el hospital para ver cómo se encuentra, para recuperarse con una patrulla de la policía, así que buenas noticias. Buenas noticias, en esta comunidad además en las que estamos día sí y día no con sobresaltos. Sí, además pintaba mal porque el propio padre decía que su hijo no se encontraba bien, que había escrito una serie de cartas, o sea que es muy buena noticia. Enhorabuena. Esther, ¿qué vas a decir? Bueno, a mí, yo he estado presente esta mañana, igual que estuve ayer. En el discurso que hizo el candidato y yo lo que veo es un hombre muy sereno, una persona que él ha definido como armonioso y nos ha dado una buena lección. También una persona muy culta, muy preparada, nos ha dado una lección de cita a Javier Marías en directo y sin papeles, lo cual dice de él que sabe bastante de filosofía. A mí me ha gustado mucho, incluso esto que decía Rubén, de que no entrará en eso. Quien ha entrado ha sido la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maizo, que sí que se ha referido a las intervenciones de los otros grupos, pero él se ha centrado en una cosa que creo que es obvia, y es que ha estado durante toda la campaña electoral, ha estado explicando el programa, dando ruedas de prensa, dando mítines con reuniones con los grupos. Por tanto, el programa de gobierno que se basa en su programa electoral ya se conoce. Y por tanto, él yo creo que ha hecho bien en centrarse en tender la mano a los demás grupos, en intentar, y ya nos ha dicho a todos los riojanos, que quiere ser un gobierno útil, práctico y que sea efectivo, y en aplicar todo lo que ha venido anunciando durante toda la campaña electoral. Por otra parte, a mí me parece que estas medidas que nos has recordado son muy interesantes. A mí que hay una desgrabación para aquellas personas que vayan a comprar una vivienda, su primera vivienda, pues me parece muy interesante. Hemos anunciado también, ha anunciado en muchas ocasiones el Partido Popular, que quiere revisar esos fondos europeos, que por otra parte también se dicen todo constantemente, desde tanto la Federación de Empresarios, como desde los autónomos y demás grupos, pues que hay que sacarlos adelante y que tienen que llegar al que crea riqueza. Yo creo que todo eso ya se conoce y desde luego yo he estado muy satisfecha, muy orgullosa del presidente, de nuestro presidente. Ahí estamos viendo esas imágenes muy emotivas, hemos visto a Pedro Sánchez. Yo creo que sobrevolaba la figura de Patricio Capellano, lo que le hubiera gustado ver a su hijo como ha sobrevolado durante toda la campaña electoral. Enrique, este también, este momento ha sido. No había pueblo en el que no acudiéramos. Esther, disculpa, mira, yo voy a intervenir. Voy a olvidar todo lo anterior, es mi presidente y enhorabuena, y a partir de ahora deseo todo tipo de éxitos, porque es el presidente de todos los riojanos. Dicho esto, creo que hoy no ha sido un debate de investidura, creo que no ha sido, he visto muchos debates de investidura, varios de Pedro Sánchez, y esto tenía de debate de investidura lo que yo te diga, parecía lo que tú has dicho, un debate del Estado de la Nación. Capellano ha desgranado todas sus medidas el primer día, que era su programa, que hay cosas que me parecen interesantes, como la deducción por vivienda, el tema de impuestos, que los riojanos de APE, los españolitos, estamos de pagar impuestos hasta arriba. Por dar un dato, siete meses de nuestro sueldo lo pagamos para pagar impuestos, nos quedan cinco meses para poder vivir, que eso está ahí. Se empiezan ahora, si contamos de que estamos en público casi, para disfrutar. Ahora es cuando hemos pagado impuestos hasta ahora, y ahora podemos tener dinero para comer, para vestir, porque luego están los impuestos indirectos y el IBI y todo eso, cuidado, que estos siete de los primeros impuestos. Pero bueno, que esto está bien, cuando digo estas medidas de las hipotecas, de la gente joven, del tema de sucesiones y donaciones, porque fíjate, yo pensaba que ese impuesto estaba prácticamente ya, que no existía, pero sí que debe de existir, pero es que además debe haber más impuestos, hay que recaudar como sea, porque yo, por ejemplo, conozco a un amigo mío que le acaba de llegar, un tema de sucesiones y donaciones de parte de un usufructo, extinción de un usufructo, que tiene que pagar impuestos por la extinción de un usufructo, y yo pensaba que eso estaba desaparecido. Pero bueno, vuelvo a retomar, creo que cada uno ha ido ahí esta mañana a presentar su libro, Enar Moreno ha ido con su libro, no ha contestado para nada lo que había dicho Capellán, yo cuando veo a Enar me pasa una cosa con ella, y me cae bien, porque además creo que es una buena parlamentaria. Me acuerdo de unos versos de Machado, que como estamos hoy hablando de Machado, de Marías, etc., pues yo hablo de Machado. Enar Moreno, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelarte el corazón. Y yo cuando oigo a Enar Moreno, pues se me llena el corazón, porque como la he visto en otros debates, me traslado a la guerra civil española, yo que soy profesor de historia, que me gusta ese toma, y tú también, yo la escucho y digo, estoy en la posguerra, estoy en el no sé qué, que si la historia, que si la memoria, que si tal, que si cual, que si a las barricadas, que alerta, y entonces me asusto. Sí, pero Enrique, luego tienes, perdona, tienes luego también en el otro lado, que eso creo que ibas a apuntar. Es que es muy curioso. Me ha helado el corazón, Enar Moreno, que me cae bien, pero que creo que está un poquito anticuada en esos temas, y que nos trasladamos a 80 años más atrás, y luego cuando oigo, viva España, que yo soy muy español, más que nadie. Yo creo que todos somos españoles, a partir de ahí, yo creo que no. Pero cuando en un discurso de investidura, escucho a un diputado decir, viva España, otra vez me he trasladado. Yo lo he puesto, me ha tocado además cubrir a Ángel Alda, y lo he puesto porque me parece curioso que la gente sepa realmente lo que ha dicho el candidato, y el viva España, oye, es un significativo para él. Perdón, perdón, oigo el candidato. El portavoz del grupo parlamentario. Déjame resumir y luego decís lo que queráis. No, termino, termino. Entonces, esto me ha trasladado a otros temas. Luego, el del chico de Vox, que está verde, que parecía un mitin, que nos estaba dando un mitin, y luego la del PSOE, que parecía que estaba de presidenta y ejerciendo, y que nos ha contado lo bien que lo ha hecho en estos cuatro años que ha estado gobernando. Claro, por eso te han puesto los riojanos ahí. Entonces, me ha parecido un debate del Estado de la Nación, y no me ha parecido un debate de investidura. Pues yo creo que Enar sí que ha hecho referencia al... No, no, yo creo que ella en la primera intervención ha hecho referencia al discurso de ella anterior. A todos que se había dejado, o que ella entendía que se había dejado, porque también esto es muy subjetivo. Y dando explicaciones, a lo mejor, de los anuncios que había hecho, cómo lo veía desde su punto de vista. Lo peor ha sido el tema, bueno, el tono, guerra civilista y de confrontación, y de enfrentamiento hacia el Partido Popular y hacia el candidato. Yo creo que eso es lo más desagradable. Por lo que respecta a la ya expresidenta, yo tengo que decir que venir al Parlamento, después de que ha perdido unas elecciones, a volvernos a colocar un mítin, porque lo que he hecho ha sido un mítin de campaña, creo que estaba fuera de lugar. Entonces, solo lo entiendo porque estamos casi ya en campaña para las generales, y solamente me cabe... Fue una defensa de la gestión, no únicamente. Pero, ¿ah, qué bien esto? O sea, que no estamos hablando de ti. Ha sorprendido, no estamos superando. Que ya los ciudadanos han hablado de ella, y ya le han dicho dónde tiene que irse, a su casa. Pues ya está. Quiero decir que yo no le contrabas sentido. Pues enseguida... Pero me ha parecido muy original. De todas formas, yo he escuchado a Gonzalo Capellar más de una vez decir que él no es un presidente convencional. Y son muchas las ocasiones en las que a mí, personalmente, particularmente, me ha sorprendido con sus reacciones, o con su estrategia, o con su forma de hacer las cosas. Y creo que este debate de hoy es una de ellas. Es el presidente diferente, lo dice siempre. Es que lo tenemos ya cogido como una coletilla, y cuando hace cosas como las que has comentado de la toma de posesión en San Villán, las ocho de la tarde, poner de candidata, bueno, de ya de presidenta del Parlamento a una chica tan joven, entonces empieza a creernos de verdad que es un presidente diferente. Hombre, la mayoría absoluta se lo permite. Sí, también es verdad. Claro, porque es que estas mayorías te permiten actuar y hacer a tu manera, porque sin mayoría absoluta, no creo que la presidenta del Parlamento hubiera sido esta. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es nuestro presidente y creo que veo poquito en la oposición. Hoy he visto poquito en la oposición. Porque claro, lo de la vivienda, lo de los impuestos, hasta 40.000 euros, ¿por qué no hasta 40.001? ¿Y por qué hasta 39.999? Tengo que decir que todas las medidas que ha expuesto Capellán, que me parecen interesantes, muchas de ellas, otra cosa es que se puedan conseguir. Porque otra cosa, bajamos impuestos, bajamos impuestos, ¿y los gastos? ¿Qué hacemos con los gastos? Porque a mí me parece muy bien. Él ya ha comentado que va a reducir estructura, con lo cual todo lo que ahorras ya, por ejemplo, perdona, Enrique, de la consejería esta que se va a extinguir, pues ya tienes, me parece que son 36 millones en la legislatura, para empezar. Pero eso sí, pero eso lo ha dejado, te voy a hacer tres consejerías, o dos, o cuatro. Dos direcciones generales, 26. Eso es lo que yo también quiero ver. Porque claro, luego, 150 y no sé cuántas medidas en salud. Cuidado, que es muy complicado. Yo he hablado con médicos en estas elecciones. Que estaban en política conmigo. Y me dicen, Enrique, lo de la salud es muy complicado. Los médicos no se hacen en una panadería. Los médicos no salen como bollos de pan. Hay que formarlos, no tenemos médicos. No se ha hecho MIR. Es un problema de tiempo, no de ahora. El tema de los médicos que dices ahora, y que se anunció también ayer, los estudios de medicina, creo que donde está el quid de la cuestión es en ampliar las plazas de formación MIR. Ahí está. Para que en cada promoción salgan más médicos. Y si esta medida es temporal, pues temporal. Quiere decir que durante el tiempo que haga falta que salgan más médicos, que estemos preparados para hacerlo. Pero usted, eso no se hace de la noche a la mañana. Te quiero decir que eso es complicado. Yo porque me lo dicen amigos médicos, que dicen, Enrique, estamos sin urólogos y nos acabamos de jubilar dos. Nos pasa esto en traumatología. En otras comunidades cobran más que aquí. Prefieren irse a trabajar al País Vasco o a Navarra, que lo tenemos cerca, o Aragón, porque cobran más que en Logroño. Habrá que montar algún tipo de incentivo. ¿Entiendes? Te quiero decir que no es... Hay cosas que sobre el papel quedan muy bonitas, pero que luego a la hora de desarrollarlas, cuidado. Pues por eso tiene cuatro años. No, que sí, que nada más. No, pero que es que... Vamos a escucharlo. Pero se quita la cuestión, está en quien nombra. La oposición no le ha dicho nada. O sea, que es que no he visto yo que le... Bueno, vamos a ver, pasado mañana sabremos a quién, o el sábado, ¿no? O el viernes, el viernes por la tarde o el sábado. Pensamos que el sábado... No, yo también lo he oído, ¿eh? ¿Cuándo el sábado? Yo, vamos, yo, pues... Luego, luego... Digo, a ver, si toma posesión el viernes por la tarde, lo normal es que dice el gobierno el sábado, ¿no? Habitualmente suele ser, sí, sí, es el día por la mañana, luego por la tarde. Esther, pero los mentideros políticos ya dirán algo. Yo no sé nada. Enseguida le preguntamos a Esther, vamos a darle un respiro. Yo lo que quería decir es que Gonzalo Capellan, como dices tú, ha hecho o ha lanzado unas medidas, ha dicho que es un proyecto que no está cerrado, porque evidentemente a partir de mañana, del sábado, las necesidades de los riojanos pueden cambiar y porque además ha tendido la mano también a los grupos parlamentarios a aportar también sus iniciativas, que ha dicho que serán tenidas en cuenta en busca del beneficio de los ciudadanos. Vamos a escucharlo. Ese proyecto efectivamente responde y surge del seno de la sociedad riojana, de cientos de reuniones, como se ha visto aquí, con muchos colectivos que representan a toda la sociedad. Pero es un proceso que debe seguir, porque a partir de los próximos días, en cuanto empecemos a gobernar, la rioja y los riojanos van a tener nuevos problemas, nuevas necesidades, nuevos retos que afrontar. Y tendremos que ir dando respuesta, además de dar ese compromiso, a aquello que se vaya planteando y que un gobierno tiene que responder desde la buena gestión, desde la cercanía, como dije ayer, desde el diálogo, de escucharles, diagnosticar y buscar soluciones para resolver sus problemas reales. Y no se preocupen, porque vamos a tener una legislatura de cuatro años, donde podemos venir a esta Cámara y fuera de esta Cámara, se lo digo muy claro, tanto yo mismo, si soy elegido como presidente, como todo el gobierno que me acompañe, estaremos abiertos a escuchar esas medidas, a analizarlas, y si efectivamente todas ellas o algunas de ellas redundan en la mejora de la calidad de vida de los riojanos, en atender los problemas de los riojanos y a mejorar nuestra tierra, serán incorporadas como parte del gobierno de la rioja. Esa es la mano que hoy tiendo a todos los representantes políticos de las tiendas riojanas. Bueno, pues ya lo hemos escuchado, un programa que no está cerrado. Vamos, ahora que veíamos a Concha Andreu con ese momento tenso de la jornada entre Andreu y Capellán, Andreu ha comenzado su discurso despidiéndose, lo ha hecho con pena por dejar de ser presidenta, pero Alegre también ha dicho porque se cumple la voluntad de los riojanos. Pero antes de su intervención ha querido dejar las cosas en su sitio y ha dicho que ellos todavía no eran miembros del gobierno, refiriéndose a Capellán, y que los entrantes debían respetar la institución. Vamos a escuchar. Ustedes no han tenido, ni siquiera han tomado posesión del gobierno, ni como presidente ni como consejero, si ustedes ayer ya no respetaron a la institución. Señor Galeana, usted acudió como consejero, representando al gobierno según la carta que la federación mandó o no. No está bien, hay que respetar los tiempos, hay que respetar las instituciones. Y empiezan mal, a mí me da rabia empezar este discurso, hagan el favor de respetar las instituciones. Y no se adelanten, si van a tener cuatro años por delante, no se adelanten. Todavía yo soy presidenta y el consejero de Educación, Deporte y Juventud es consejero. Y el director general de Deportes también. Un poquito de respeto. Para mí Alberto Galeana es, desde que lo conozco como persona, el ejemplo de la honorabilidad, de la ética y la honestidad de cualquier político. Que simplemente hay un error en un comunicado posterior, también entiendo que sin ninguna intención del evento celebrado, en el que se le atribuye la calidad de consejera. No, porque en ningún momento el señor Alberto Galeana se haya presentado como tal en ningún evento. Bueno, pues sí que ha sido un momento ahí, un poco que algunos no hemos entendido al principio, pero se ha habido un error, ¿no? Sí, esto viene por una nota de prensa que nos han enviado a posteriori. Ayer se presenta un torneo de pelota y a la hora de nombrar a la gente que había acudido, a personalidades, Alberto Galeana es diputado y lógicamente tiene que salir a nota, como salen otras autoridades. Alguien, no sabemos quién exactamente, de ese torneo ha puesto Alberto Galeana consejero de Cultura. Entonces, claro, ya cuando no está nombrado un gobierno, esto habrá llegado a oídos del gobierno de La Rioja en funciones y a partir de ahí se ha preparado aquí, pues es un momento tenso y que yo, lo que comentabas, es cierto que los que conocíamos ese momento, que tampoco le hemos dado tampoco mucha importancia, reconozco, cuando nos ha llegado a la agencia a nosotros, pues lo hemos quitado, sabíamos que era un error, nos hemos reído, reconozco, hemos dicho, mira, ya sabíamos un consejero sin ser nombrado y tal, pero no dejáis el chascarril. Claro. Porque el hombre no... Galeana es una bellísima persona. Y apuesta más caliente que no sabía de que... Yo creo que está muy bien. El presidente ha estado bien, Galeana. Y además es un error. Yo creo que aquí, la que peor, la que no se enteró de que era un error. Galeana, Galeana es una división personal y un caballero. Lo que pasa es que yo creo que todavía Andreu no ha asimilado la derrota. Todavía no ha... ¿Alberto Galeana? No, Andreu. Ah, Andreu. Galeana es un caballero, un señor, he dicho, y yo lo conozco y merece mucho la pena. La que no ha asimilado la derrota, la que le veo todavía que está ahí dándole vueltas, que no entiende, porque es que al final de su... No sé si ha sido su discurso de investidura, porque creo que ha hecho un discurso de investidura, ha dicho al final que hemos hecho todo bien. Porque hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y hemos perdido porque se ha votado en clave nacional. O sea, todavía está... Se ha dicho a los riojanos que no hemos votado bien, que no sabemos votar. Claro, claro. Siempre nos echan la bronca. Sí. Cuando ocurren que todos políticos... Por eso te digo... Nos han echado siempre la bronca, ¿eh? Dios mío. A ver, decir... A mí no se me ocurriría jamás decirle a alguien que no sabe votar. Escucha, pero este pequeño desliz que has contado tú, que yo desconocía porque no he entendido lo que estaba diciendo, yo lo primero que he entendido es que se había presentado Galeana, ya había dicho, soy yo el consejero de cultura, y aquí estoy. A Galeana no se le pega nada a César. Eso he entendido. Eso me lo tienen que confirmar, porque es verdad que... Como que el gobierno de La Rioja no había recibido invitación. Eso es lo que ya me ha llegado la última hora de la tarde. No sé. Entonces que había también mosqueo o enfado por parte del gobierno de La Rioja porque me habéis invitado a un torneo. No había llegado la invitación al Partido Popular. Pero todo le viene porque no ha asimilado la derrota. Y como los logroñeses hemos votado mal y no sabemos votar y no hemos reconocido lo que ha hecho, pues nos riñe y riñe a todo el mundo y está enfadada con el mundo, pero tiene que acostumbrarse a saber que es la... y le hemos mandado a la oposición los riojanos, la jefa de la oposición, que ahora se va a ir a Madrid para no dar la cara, ¿no? Pero yo creo que es eso, que está por dentro y cualquier cosilla que vea, como esta, que es un error de imprenta, pues le saca punta para intentar embarrar el campo, que es lo que está haciendo. Pero yo creo que no hay que darle mayor importancia, pienso yo, ¿eh? Bueno, veremos a ver si es el consejero de Cultura. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no nos queda mucho tiempo. Te voy a darte para ser mi guiniela. A ver si hacierto. No sé dónde, no me lo pusiste ahí. Bueno, pero escucha, es que eso para acertarlo ni el Euromillón, ¿eh? ¿Quién iba a acertar que iba a ser presidenta del Parlamento? Creo que ni sus padres conocían el detalle de que iba a ser presidenta. Eso ha sido... Los conozco, entonces, preguntándoles, dijeron de verdad que, o sea, yo no sé, era raro que los dos dijeron lo mismo, estaba preparado, pero es verdad que fue una sorpresa. Un señal de que es una señora muy discreta. Sí, sí, no, eso decía, que tampoco cuando fue nombrada número dos, tampoco se enteraron hasta ese momento. Según ella se enteró media hora antes o dos horas antes, ¿eh? O sea que, pero vamos, todos apostábamos por Galeana, por... Yo, por una mujer, yo estaba convencido, yo creía en mi pequeña porra que iba a ser una mujer, porque si no iba a ser un gobierno de la Rioja o una comunidad autónoma. Pues María Martín, María Martín. Sí, tenía tres personas, tenía a María Martín, Marco Telo y Cristina Maiso, eran mis tres posibles candidatas. Pues mira, no ha dado ni una, porque la vicepresidenta primera es María Té. Ya, ya, no ha dado nada, no, 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 soy muy malo. Yo soy muy malo con la bola de cristal. O sea que no te vamos a acercar. No, no, pero a veces no he acertado nada, ¿no? Pero igual es por algo, ¿eh? Esto no lo acierta nadie, ¿eh? Esto ha sido sorpresón, es que eso se lo le decir, ¿eh? Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta, vamos a escuchar parte de lo que ha sucedido esta mañana en esa jornada de investidura, en ese pleno. Vamos a escuchar a Concha Andreu ahora, como decía yo al principio, día de despedida de la presidenta del Gobierno en Funciones, de Concha Andreu, que ha defendido su gestión, ha dicho que deja a La Rioja cuatro años después, mejor que cuando yo. Ustedes reciben una comunidad más fuerte y cohesionada, con más empleo, más crecimiento, una comunidad autónoma objetivamente mejor que hace cuatro años. Cuídenla. Preserven este trabajo. Aprovechenlo. Mejórenlo. Si eso es posible. Bueno, pues, ¿qué os parece? Tú ya sé, Enrique, que vas a decir que ha sido un discurso de investidura, pero bueno, ella ha argumentado sus razones de por qué piensa que está mejor que antes. Un discurso del estado de la región, ¿no? De investidura. Ella ha contado cómo está la región, que dice que está muy bien. Bueno, esta tarde, esta tarde, les ha dejado en el traspaso de poderes que han tenido en el Palacete, ¿no? Tiene traído también un decálogo de asuntos esenciales para el futuro de La Rioja. Y ahí están los servicios públicos, refuerzo de las infraestructuras educativas, mejora del sistema público sanitario, el suelo industrial, ¿qué más? La Rioja como destino interior, la Rioja capital del mundo español. Y urgente, por ejemplo, la solicitud de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para todas las zonas afectadas por la tormenta de las personas. Esto viene por la riada del otro día, de la semana pasada, que es hasta el 10 de julio. Bueno, se lo ha dejado por escrito. Lo más importante que tiene que hacer es que se lo ha pasado esta misma tarde. Estas son las imágenes que a las 5 de la tarde le ha recibido en el Palacio de Gobierno. Y ese es el traspaso y las recomendaciones que le da a Capellam. Lo ha hecho esperar. ¿Ah, sí? Lo ha hecho esperar. Ahí estaba esperando la puerta y el novio que llegara. Desde luego, mi paso al ayuntamiento. Igual que en el ayuntamiento, el traspaso de poderes ha sido ejemplar. Entre Hermoso de Mendoza y Conrado Escobar Las Heras, aquí ha sido un desastre por culpa de ella. Hay tensión, hay tensión. Hay mucha tensión porque no ha sido elegante en el traspaso de poderes. Y esta mañana no ha sido elegante en el debate de investidura. Y además ha dicho cosas que no son ciertas. Ayer Bruselas, y tú de eso sabes, y viene un artículo en muchos periódicos, dice que España esconde un millón de parados. En un artículo que sale de Bruselas. Esconde un millón de parados. O sea, que eso del paro que ha mejorado, nada, es mentira. Y también Bruselas habla, que le he apuntado, que hay otro millón de infraempleos. O sea, que tenemos dos millones de personas, unos con infraempleo y otros, que es mentira que están trabajando. Y todo eso está disfrazado y van haciendo que está muy bien. Cuando sabemos los riojanos y los españoles que la inflación, el paro y todo, lo han maquillado de tal forma que cuando ahora, tanto Feijó, yo espero que Feijó sea presidente, o con vos, si hace falta, y aquí Capellan, que ya lo es, cuando empiecen a descubrir, no la hoja que les ha dado, sino cuando empiecen a abrir cajones y empiecen a ver cosas, cuidado, que la cosa no está tan bien, que la cosa no está tan bien. ¿Cómo va a estar bien la cosa? No, ellos la pintan, no la has oído. Nosotros hemos hablado en esta mesa, bueno, nosotros no exactamente, pero con otros contartulios, hemos hablado de que directamente, los fijos discontinuos, resulta que no están en el paro. No, no están. Pero resulta que no trabajan y no ganan dinero. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? No están. El espacio sideral, no, le llamamos desempleo. Y ahí está un millón de personas. Bruselas ha llamado la atención al gobierno de España, diciendo, a flores de ese millón de parados, ¿qué hay más? Son personas que están en el paro, en el desempleo, porque no tienen un empleo cada día al que acudir y con el que ganas el pan. Y luego, por otra parte, eso que dices, de que cuando se levanten las alfombras y se vean los agujeros, esto a mí me recuerda a años atrás, unos cuantos años atrás, al año 96, cuando José María Aznar y levantó las alfombras de Felipe González. Y entonces nos sometió a todos a un durísimo régimen para poder entrar en el euro. Y todos tuvimos que apretarnos duramente el cinturón y al final conseguimos entrar en el euro y recuperar la economía. Pero realmente fue muy desagradable aquellos años. Yo voy a defender un poco a Conchandreu. Venga, va. Venga, va. Yo tengo aquí los datos. No, voy a defender una cosa de Conchandreu, que tampoco ha tenido un gobierno muy fácil. Le ha tocado una pandemia, superar una pandemia no es fácil. Entonces también yo creo que también hay que hacer la gestión que ha hecho la pandemia y yo creo que no ha sido mala gestión la que se ha hecho desde la pandemia. A ver, ¿y cómo valoramos el equipo de Conchandreu que ha cesado a tantísimas personas? No, pero es que yo estoy en la defensa. Luego puedo hacer la crítica, de momento estoy en la defensa. Sí, sí, sí. Que no ha sido... Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Pero la cultura no era fácil. No, eso es cierto. La cultura no ha sido fácil para nadie. Bueno, bien, pero en este caso la que gobernaba ella, la que tenía que tomar medidas de ella, la guerra de Ucrania también le ha afectado a todos. Pero Isabel Ayuso también. Sí, bien. Y en cambio Isabel Ayuso ha hecho crecer muchísimo Madrid y ha sido un coste de oportunidad la pandemia. Si ha hecho crecer La Rioja, que por lo menos La Rioja ha ido creciendo. Va a ver si ha sido ficticio o no, lo iremos viendo con el tiempo. Pero bueno, aún así, quiere decir que vamos a decir algo que por lo menos que no lo ha tenido fácil con Chandreu para gobernar estos años. Adelante sí, pero eso es a las cosas. Es un carrusel que creo que le ha afectado también. La primera que cesó, bueno, de la primera no, pero fue la consejera de Salud. Vamos a escuchar a Vox, Ángel Alda, que ha asegurado que va a ser fiel a sus votantes, que al contrario que en Armoreno, Alda le ha pedido que demuestre el cambio que han dicho los ciudadanos que quieren con su voto y derogue leyes como la ley trans o la ley de memoria democrática. La Rioja pide un cambio y, señor Capellán, de su mano está que sea o no significativo. ¿Hacia dónde quiere caminar el señor Gonzalo Capellán? Si quiere una región próspera, con niños, que respeta nuestras tradiciones, que da prioridad a los de casa, a nuestro sector primario, que rechaza el relato histórico administrado por la izquierda y que defiende que La Rioja no es una región de segunda frente a los vecinos del norte, entonces puede contar con Vox. Por el contrario, si estamos ante un Partido Popular que viene a recoger las migajas y a organizar la administración sin combatir el sustrato ideológico sembrado por la izquierda, en tal caso sentiremos decirle no. Bueno, y escuchamos también a Izquierda Unida que le ha pedido que además de parecer moderado, lo sea y que lo demuestre no derogando esas leyes progresistas o dejándolas en un cajón. No necesita mostrarse tal cual es. Le basta con parecer moderado. No va a tener que sincerarse, como sí lo están haciendo sus compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas, como Valencia. No me cabe ninguna duda de que también usted hubiera pactado de haberlo necesitado. Demuestre, señor Capellán, que no lo siguen siendo. No derogue las leyes progresistas logradas en el pasado, pero tampoco las deje guardadas en un cajón. Bueno, yo tengo que decir que Nar Moreno no ha aguantado el discurso de Ángel Alda y que antes de la mitad de su discurso se ha levantado y no ha vuelto hasta que no ha terminado. En la réplica de Nar Moreno cuando ha salido, Ángel Alda también se ha ido. ¿Ah, sí? No, me he dado cuenta de que las posturas democráticas de los dos, creo que cuando estudiaron en el bachillerato debían tener alginas en esto de escuchar el tema que no te gusta oír. Va a ser curioso, vamos a tener una literatura de propias secciones, no de ley, que van a ser de blanco al negro al momento, que es lo que ha pasado hoy. Os he dicho lo de Antonio Machado, yo es que de verdad le he pasado mal. Con estos comportamientos, yo le he pasado mal. Porque eso habla poquísimo, o sea, hace mucho de esas dos personas y de su talante. Y yo creo que en un parlamento, por lo que se tiene que caracterizar un parlamentario precisamente, es por defenderse con la palabra y desde luego tener la suficiente cintura política como para escuchar lo que le tengan que decir y poder responder a ello. Y llegar al consenso. Y buscar el consenso. Y buscar el consenso cuando sea posible. Por el bien de la ciudadanía. Y cuando no sea posible, por lo menos, mantener las formas. Yo creo que los riojanos, cuando votamos al parlamento de La Rioja, lo que estamos votando son los representantes que se entiendan hablando y que se aguanten cuando no les guste lo que les dicen. Esther, que a mí también, yo he escuchado... Yo creo que se ha levantado por eso, tampoco tengo la certeza. María, que yo escucho todo y voy a decir también, como tú le has dicho una cosa buena de Andrés, y yo la voy a decir de Enal Moreno. Yo como escucho todo y tal, me he apuntado a una cosa que ha dicho Enal Moreno que me ha gustado. Y estoy con ella. Presencialidad en la administración pública. Que vale ya de las listas y de coger el número y de que te tal... Que atiendan a las personas mayores, que lo tiene más complicado, que vuelva la presencialidad otra vez. Que los funcionarios vayan a trabajar. Por ejemplo. A eso se refiere. Porque la cita previa y el numerito y esas cosas no las... Ya yo creo que han venido para quedarse. Y ya estaban, en cierta forma. Pero claro, yo creo que los funcionarios ya pueden volver a trabajar, igual que han vuelto los profesores, igual que han vuelto... Pero Esther, las personas mayores son más de ir allí, aparecer... Y todos, porque esas páginas web que tienen las instituciones son un auténtico... Oye, el otro día, para ver si me había tocado mesa, estuve en el ordenador de mi casa... Y aquello no iba ni para adelante ni para atrás. Y vete otra vez. Porque igual estás ansioso de saberlo. Claro. Si hubieras esperado... Me decía, se le ha pasado el tiempo, vete otra vez el DNI y vete otra vez en la fecha de nacimiento. Una hora ya, digo, pero esto me va a decir si me ha tocado. ¿O te ha tocado o no? No. Gracias a Dios. Nos vamos a Calahorra, que ya se prepara para recibir a 80.000 jóvenes para disfrutar del mayor festival celebrado. Pues yo creo que no hay ninguno igual en nuestra comunidad. Jólica, ya última los detalles para dar el pistoletazo de salida. Habían comenzado ciertas actividades, pero mañana comienzan el día grande. Apenas quedan ya horas para que comience el mayor festival celebrado en La Rioja. Se trata de la segunda edición de Jólica, que acogerá atención a más de 80.000 personas en este recinto. En la ciudad de Calahorra dicen estar contentos, aseguran que esta es una gran oportunidad para el turismo. Fascinante, porque de normal aquí los fines suelen estar muertos. Muchísima gente y muy buen ambiente, la verdad. Muy bien, porque tengo nietos y vienen también. Una barbaridad y eso. Un orgullo ver como tanta gente de todas las comunidades autónomas, incluso de fuera de España, vayan a venir aquí a Calahorra por este festival que es Jólica. Tenemos estas de aquí, que son para, bueno, esta de aquí primera es para cuatro personas y estas de aquí para ocho personas. Tienen colchón, nórdico, cojín, mesas y sillas y repartimos un kit de bienvenida. Y en el centro de Calahorra, alejados del recinto donde se va a celebrar ese gran festival, también están contentos. Restaurantes y hoteles están hasta arriba en estas fechas. Cuando el año pasado anunciaron que se volvía a celebrar el Jólica aquí en Calahorra, yo creo que empezaron ya a llamar y, bueno, casi casi todos los niños que estuvieron el año pasado vuelven a estar este año, completos desde el año pasado. Entonces, ¿estáis muy contentos? Muy contentos, sí, muy contentos. 630 agentes de diferentes especialidades de la Guardia Civil. Empezamos por el servicio de seguridad ciudadana, pero tenemos el servicio de información, policía judicial, tenemos el servicio cinológico con perros, detectores de sustancias de drogas y explosivos. Y luego ya tendremos también lo que es la unidad de drones, que va a venir de Madrid y nuestro equipo Pegaso. Y además también agentes del GRS. Bueno, pues todo preparado. Una buena noticia para Calahorra. Creo que es casi 3 millones de inversión en esto que han preparado. Y 800.000 visitantes. Y 800.000 visitantes. Es una barbaridad. Y luego, yo por lo que me ha dicho a mi hijo, que yo no conozco mucho esta música, tienes que ver una música de la de ahora, de actualidad, de la que es, ¿no? De la buena, de la importante. Y el año pasado, además, me acuerdo que tuvieron un comportamiento muy bueno los jóvenes, que había mucho miedo, claro, de la primera vez que se hacía. Y todo el mundo encantado, en Calahorra se sentó de maravilla, tanto económicamente como a nivel de repercusión. Oye, ¿y tú qué sabes? ¿Cómo ha llegado a Calahorra esto? Porque esa es mi duda. No, llegó, llegó. Esto se hacía en, es que no me acuerdo si era Tudela, y en su momento, creo que era Tudela. Y de momento, en Tudela tuvieron algún problema, y lo cogió Calahorra, fue una cosa así, como decir, es un chico joven, el promotor, que tuvo esta idea, y con el apoyo del padre la sacó adelante. Y la verdad es que es un negocio, un negocio fantástico, y bienvenidas a Calahorra. Hombre, empezó Tudela, empezó Tudela y ahora la han trasladado aquí. Así es, nos vamos con Sebentina, vamos a verla. Pues, pues sí señor, sí señor, hoy es el primer día con Gonzalo Capellán al frente. ¿Ya hay nuevo presidente? Oye, esta mañana han debido, yo lo he visto en la tele, han debido celebrar el acto este de posesión, bla bla bla, todo el rollo este, que les encanta a los políticos. Pero yo, como buena cotilla, he analizado el pasado de Gonzalo Capellán. Él siempre ha sido un hombre, bueno, de camisa y corbata. Vamos, el típico de la primera fila. Primera fila en clase, primera fila en la biblioteca, y primera fila en el autobús y en las excursiones. Un tío estudioso, un tío estudioso, al que quién sabe, puede que alguna vez le hayan robado el bocata en el cole, pero ojo, porque ahora es el quien corta la mortadela. Ahora es el quien corta la mortadela, y sin aceitunas, sin apoyos, mayoría absoluta. Pero ojo, porque Capellán también tuvo su etapa más rebelde. Sí, 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 rebelde. Atención, ahí lo tienen. Ahí lo vemos con un poquito más de pose, un poquito... Ahí con más seguridad, ¿no? Y atención a la corbata. La corbata nos revela el secreto mejor guardado de Gonzalo Capellán. ¿Cuál? Pues que fue uno de los actores de Rebelde. ¡Wey! ¡Mirenlo, mirenlo! ¡Ahí lo tienen! ¡Claro que sí! Lo que no sabemos, lo que no sabemos es cómo dio el salto, bueno, de la actuación a la política. Que tienen ciertas, bueno, ciertas similitudes, todo hay que decirlo. Y ahora, ahora Gonzalo ha llegado ya al culmen. Miren, ahí está. Esa mirada ya es de político, de miting. Y además se lo ha montado bien porque tienen los ojos azules, como su partido. ¡Ah, no, si eso no es marketing, que baje Dios y lo vea! Pero lo más impactante de todo, sin duda alguna, y aquí me pongo seria, ¿eh? Es el poder que tiene Gonzalo. Sí, tiene un poder único en la Tierra. Solo él, solo él, tiene una clara mejoría capilar con el paso de los años. Nadie lo entiende. No hay explicación científica, pero es real. Gonzalo Capellán tiene más peor ahora que antes. Es impresionante. ¡Ay, oye, lo mismo acaba la legislatura con Coleta! Bueno, no, con Coleta, con Coleta me da que no. ¡Qué mala la seventina y qué mala es la hemeroteca! ¡Qué mala la seventina y qué mala es la hemeroteca! Está mucho más guapo ahora, desde luego. El pelo largo le favorece, hay que decirlo. Bueno, una última cuestión que querías decir. Ah, yo quería puntualizar una cosita que no, no quería decir. Que me ha sorprendido, me ha descolocado en algún momento del discurso de Ángela Alda de Vox, porque yo no sé si ella se iba a apoyar al Partido Popular, si va a extener, iba a votar en contra, y lo ha dicho ya en la réplica en los dos minutos, y además con unos argumentos muy extraños, eso lo tengo que decir. Me ha descolocado. Yo pensaba que sí iba a extener, yo creo que hubiera quedado con un caballero si se asciende. Sí, porque él estaba pidiendo consenso, entonces dices, la manera de llegar al consenso. Yo creo que le ha podido la juventud, la visceralidad. Bueno, o a lo mejor también recibía órdenes de Madrid y tenía que hacer eso. Bueno, no, creo que hoy en Baleares se ha pactado y no ha cogido puestos Vox, y ha salido presidenta la de Baleares, o sea que te quiero decir que... Yo creo que sí que ha perdido una buena oportunidad para haberse comportado como... Para fomentar el consenso. Eso es, no hay más tiempo. Bueno, pues lo hecho, hecho está. Nos vamos, les dejamos ya con Renques. Muy buenas noches a los tres, muchísimas gracias. Buen verano, buen verano para todos. Yo todavía estoy mañana aquí, pero bueno, nada, nos vamos. Gracias, les dejamos con Renques, adiós, buenas noches. ¡Gracias!